El programa Agora de este canal televisión se trasladará este lunes a las nuevas instalaciones del Centro Ocupacional de Ingenio. Dotado de un espacio más amplio y de unas infraestructuras modernas y preparadas para ofrecer un servicio más completo a las personas usuarias, el nuevo Centro Ocupacional abrirá sus puertas a este canal para mostrar el trabajo diario en el que se implican el personal del centro, los padres y madres y las 24 personas receptoras. De este modo, Agora hará una radiografía del itinerario de actividades, logros y proyectos en los que se implica el Centro Ocupacional desde diferentes ámbitos. Durante la emisión del programa podremos conocer además las políticas de desarrollo, integración e inserción, así como su materialización en la implicación constante de quienes lo conforman. Este canal televisión emitirá el programa Agora este lunes 27 de marzo a las 7.30 de la tarde a través de su señal de televisión, así como las plataformas digitales YouTube y Facebook en arroba rtvingenio. NECELA ¡Gracias!